Buena y una mala. La parte, la buena es que el Arján Cae posiblemente se quede solo en categoría 2. Había esta advertencia de que podría alcanzar a lo largo de este día la categoría 3 y ya impactar gran parte de la República Mexicana, pero no se mantendrá el día de hoy en categoría 2. Eso disminuirá los efectos de este temporal de muchas precipitaciones. Sin embargo, sigue avanzando para la península de Baja California. Ahí lo puede ver en imágenes satelitales de cómo sigue avanzando hacia el territorio mexicano. Y precisamente este jueves se teme que impacte en categoría 2. Y ya de ahí separarse, pero generará distintas afectaciones principalmente para el norte de la República. Con ello, continuarán estas precipitaciones en Sonora, en Nuevo León y también en Durango. Altas precipitaciones, sentando este canal térmico, seguirá afectando gran parte de la República Mexicana. En la península de Yucatán también se prevén precipitaciones, pero se mantendrá este indicador también de altas temperaturas entre un balance de entre 35 y 40 grados centígrados. Este temporal precisamente del Golfo y del Pacífico y también de la tormenta del huracán Kai, seguirá afectando gran parte de la República Mexicana por este choque de temperaturas y también por un temporal frío que proviene desde el sur de los Estados Unidos. Con ello, en el centro de la República Mexicana seguirán precipitaciones para gran parte también del Estado de México. En este sentido, ¿qué le parece si revisamos las condiciones climáticas de Toluca, Ciudad de Capital? Esto como parámetro de lo que podría registrarse aquí en la entidad mexiquense. 9 grados centígrados ahora, una alta probabilidad de lluvia, ya le decía, del 39 por ciento. Alcanzaremos apenas máximos de 17 grados, eso en el parámetro de 12 a 3 de la tarde. Después de esa hora, el indicador disminuirá hasta 14 grados y ya ahí lo tiene usted. Un escenario de mucha lluvia, una vez más, principalmente en la tarde o noche. ¿Qué le parece si revisamos el avance ya del fin de semana? ¿Cómo estaremos en temperatura? Una vez más, se repetirá este escenario que prácticamente nos acompañará todo el mes de septiembre. Viernes, sábado y domingo, temperaturas máximas en el mejor de los escenarios de sólo 20 grados centígrados, unas mínimas de 7, disminuirá eso la temperatura. Habíamos tenido días de aproximadamente en promedio de 10 grados centígrados. Disminuirá, derivado de este temporal de muchas precipitaciones por el huracán Cai. Con ello alcanzaremos a mínimos de 7, 6 y apenas 8 grados centígrados en el marco del viernes, sábado y domingo. Ahí lo tiene usted. Salga bien abrigado porque las precipitaciones nos seguirán acompañando en este jueves, ya inicio de fin de semana.